Mi papá y mi mamá, los dos son de Luisiana, pero mi abuelo es el mexicano. Y cuando Ashley tenía seis meses de edad, nos llevamos un año y medio nada más, nuestra familia se mudó a la Ciudad de México porque mi papá y su abuelo y su papá abrieron un negocio aquí en la ciudad y estuvimos viviendo mitad del año en México, mitad del año en Luisiana. Y en ese entonces que estamos hablando hace 36 años, era completamente abismal el cambio. O sea, estar en Luisiana y Luisiana es el sur de Estados Unidos, es al lado de Texas, pero ahí no hay muchos latinos todavía. Bueno, ya hay más, pero hace 20, hace 20, 25 años, obviamente todavía menos. Entonces ir a la escuela y que pudiéramos hablar en español era como guau, ¿no? Que están diciendo, o incluso también la falta de información, ¿no? Que decían, ¿y en México tienen coches o si están en burros? Sí. O sea, nos preguntaban si tenía, si todas las calles eran de tierra. O sea, porque antes no había la información que hay hoy, ¿no? O sea, sí había, pero no había, no había internet. Pero es que sí está bien cabrón como muchas veces hoy en día una búsqueda de Google te quita la duda, ¿no? Y en su momento no tener ese recurso, pues es, te quedas como que con esta idea muy idealizada. Pues no había internet, ¿no? Ajá, sí. Para empezar, entonces... Y las noticias que salían de México en Ruiziana eran cero. Sí, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, no sé, Japón. Digo, hoy en día no conozco Japón, pero creo yo que tengo ya una idea mucho más aterrizada de lo que es Japón a como la tenía cuando tenía 10 años, ¿no? Que no existía precisamente esa búsqueda de Google que te muestra imágenes de cómo es la gente, cómo es la vida, cómo son las ciudades y las calles, ¿no? Entonces, mucha de la idea que se formula en las personas de otros países es con películas. Y las películas... O las caricaturas. O las caricaturas. Y las películas de México hace 30 años eran que estábamos en burros y los sombreros. Como Spiri González. O también las películas que retratan a México en Estados Unidos tienen como este, que es un mame que dicen que tienen como este filtro sepia, ¿no? Sí. Que es como amarillo. Y eso alimenta mucho la... El estereotipo. Claro. Y digo, a nosotros nos fue relativamente bien. A los rusos, por ejemplo, les fue terrible con el cine gringo, ¿no? Claro, claro, claro. Por ejemplo, las películas de Rocky que retratan, especialmente la que va a pelear contra Drago, que es este boxeo ruso, pues retratan a la Unión Soviética como si fueran... Nazis. Sí, Nazis completamente, ¿no? Sí, no. Y bueno, yo creo que en la primaria donde íbamos éramos las únicas latinas, éramos las únicas que hablábamos español, pero también fue padre porque en vez de sentir pena, nuestra familia siempre nos empujaba a decir, oigan, sientas orgullosas de poder tener dos culturas, ¿no? Me acuerdo Santa Claus llegaba y también los Reyes Magos, ¿no? O Halloween y Día de los Muertos. Entonces, crecer con dos culturas, crecer hablando dos idiomas, creo que te enriquece como persona. También musicalmente estás expuesta a diferentes cosas, pero sí, definitivamente, nunca acabamos de pertenecer ni estar en un solo lugar, que al final tiene sus cosas buenas y malas, pero pues eso fue nuestro normal, ¿no? Porque en Luisiana éramos las mexicanas, ¿no? Y aquí éramos las gringas. ¿Y qué tan musical era su ciudad o el estado? Sí, porque hace poco fui a Nueva Orleans, ¿está en Luisiana? La estoy cagando. Sí, 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 sí. Sí, déjame que la estoy cagando. Y hay como... No, güeyes. Hay como este movimiento de jazz muy marcado precisamente en Nueva Orleans. ¿En su ciudad estaba cerca, Nueva Orleans, era más o menos así o cómo era el... Nueva Orleans queda tres horas de donde vivimos. No está tan lejos, pero tres horas en coche. Sí, pero no... De donde somos, realmente, la influencia musical es el gospel. Porque íbamos a la iglesia con mi abuelita, que ella cantaba en el coro. Y la ciudad donde es mi familia, no es Lake Charles, se llama De Quincey. De Quincey es un pueblito al lado de Lake Charles. Entonces, el lugar donde todos iban los domingos era a la iglesia. Y en la iglesia había un coro gospel. Entonces, realmente, nuestras raíces era cantar música gospel. Cantábamos, Ashley o la iglesia, música gospel. Y ahí empezamos todos los domingos, cantábamos ahí, aprendimos a armonizar, aprendimos a tener noción, ¿no? Bueno, la improvisación creo que fue lo mejor, las armonías. Pero, pues, fueron bases increíbles, ¿no? La música gospel. Pero creo que eso es la más influencia. Y, obviamente, el Zydeco, que también es con música, la música country, obviamente. Pero todo ese folclor está muy, muy cañón en Luisiana. Y eso está muy presente, no nada más en Luisiana, sino en Estados Unidos. O sea, la música gospel de las iglesias tiene raíces afrodescendientes, ¿no? Sí, es más del sur de Estados Unidos. O sea, yo he tenido ganas de, precisamente, ir, porque ya te lo venden como atracción turística. Hoy en día vas a Nueva York y una de las experiencias que te venden es ir a Harlem a una misa gospel, ¿no? Bueno, en Las Vegas hay un brunch. Ah, sí, sí. Es un coro gospel que está cantando mientras desayunas. De hecho, en primera fila, ¿no? Tuvimos un disco que se llama Primera Fila, que regresamos a Luisiana, un poco para compartir eso con nuestros fans. Y regresamos a la iglesia donde crecimos. Y, de hecho, cantamos con el coro gospel una canción que se llama His Eyes on the Sparrow. Y regresamos a lo que hacíamos cuando éramos chiquitas. Y era justo para recordar, ¿no? Ese disco para ustedes marcó un antes y un después, el que mencionas, ¿no? Sin duda. O sea, es un disco que, digo, te metes a YouTube, ves la cantidad de visitas, te metes incluso a plataformas de audio y ves como un antes y un después. ¿Ese disco cómo surge? Porque también tienen la particularidad que es como una sesión en vivo, ¿no? ¿Sabes? Fue un disco muy especial para nosotras porque llevábamos varios discos antes. No me acuerdo. ¿Cuatro o cinco discos antes? Según mis notas, llevaban cuatro discos. Ok, cuatro. Cuatro discos antes. Y teníamos canciones. Realmente, la mayor parte de nuestro trabajo era en México, en la República Mexicana. Hacíamos un poco a Estados Unidos, pero muy poco. Pero nunca habíamos ido a Sudamérica. Nunca habíamos ido a España. Nunca habíamos ido a algunos países de Centroamérica. Pero realmente el trabajo fuerte que habíamos hecho de promoción y que nuestra música se pudiera escuchar era en la República Mexicana. Y antes hay que recordar que tu música solo sonaba si la disquera lo apoyaba. No existía. Sí. Hoy en día que si tú quieres escuchar cualquier canción que se te antoje, lo puedes hacer. Antes, tu disquera tenía que poner tu disco en la radio y en las tiendas. Entonces, llevábamos cuatro discos así y nosotros… Teníamos ganas de salir de México y de conocer, de dar nuestra música a conocer en otros países. Entonces, Sony, tuvimos una junta con Sony y ellos nos propusieron por qué no hacemos algo, por qué no juntamos en una primera fila, que es un concierto en vivo, las canciones que consideran que son las más fuertes, las canciones que la gente ha vuelto suyas. Y hagamos versiones diferentes y sería con la excusa o con la oportunidad de llevar sus éxitos a conocer a otros países. Su carta de presentación. Entonces, agarramos las mejores canciones de nuestros cuatro discos, las grabamos en vivo y además escribimos, creo que como seis canciones nuevas y agregamos a la primera fila y incluimos un DVD en donde regresamos a Luisiana y compartimos con nuestros fans nuestra historia, cómo empezamos, justo lo que te platico de la iglesia, del coro gospel, de nuestra escuela, de todo eso. Y fue un disco, más sea si le iba a ir bien o no, que gracias a Dios le fue muy bien, para nosotros fue como algo que vamos a poder guardar para siempre, que habla realmente de lo mejor de nosotros hasta ese momento, de nuestro pasado y nuestro presente. Y cuando llevamos este disco a Sudamérica y a Centroamérica y España y Estados Unidos, fue algo que jamás nos imaginamos porque llegamos y la gente se sabía todas las canciones y gracias a ese disco tuvimos la oportunidad de llevar la gira a todos estos países, ¿no? Y de ahí, como tú dices, fue un antes y un después porque de ahí cada disco que hemos sacado tenemos la oportunidad ahora de compartirlo con todos esos países, ¿no? ¿Y ciertas canciones pegaron diferente a como habían pegado antes en otros discos? No sacamos ninguna canción de antes como sencillo. Ah, eso fue otra cosa que también fue increíble, que los sencillos que sacamos como Perdón, Perdón, Lo Aprendí de Ti, Ex de Verdad, todos eran inéditos y eran las canciones que habíamos agregado, que escribimos durante la grabación. Nos hubiera sido muy fácil sacar un sencillo ya comprobado, ¿no? Ya, sí, sí. Pero nos encantaban las canciones nuevas y queríamos mostrar un poquito más de lo que estábamos viviendo en ese momento.